Muy buenas, bienvenidos al Review Track by Track de Yolanda, el álbum debut de la Pelopony, un paseo que nos ha costado tres años, desde hace tres años que comenzó con Sentir, y ha ido single a single, hasta acabar en Tarismán, y lanzando todo ella misma, sin apoyo de discográfica, en fin, todo luchadito por ella misma, un mariconcio de pelo azul que nos enamoró desde el principio, con su pelo rubio, y bueno, azul, azul, verde, verde, claro, ha sido el arcoíris entero la Pelopony. Entonces aquí estamos reseñando este disco debut, que vamos a comenzar ya, inmediatamente, con Sentir. Arrancamos con el primer single, y como no tenía que abrir el disco, evidentemente tenía que abrir el disco la canción Sentir, que fue una canción que nos dejó a todos patidifusos, o sea, directamente ya el prepárate a sentir, era como un mensaje claro, un mensaje de, cuidadito conmigo, prepárate a sentir, y toda una declaración de intenciones, que suena casi a himno, evidentemente, y que todo el mundo tenemos ese ego de, pero bueno, tú que te has creído, prepárate a sentir, y yo creo que por eso captó la atención de tantísima gente, nos enganchó también por ese videoclip, esa introducción, tal mamarracha, ¿no? Y un poco nos enamoró a todos, y era como, Dios mío, ¿este producto? ¿Qué es este producto? ¿Me gusta? ¿No me gusta? No lo sé. Por el momento, prepárate a sentir... La cor, espectacular, pero bueno, para mí Sentir significó muchas cosas, ¿no? Porque bueno, en un principio escuchabas la canción y decías, vale, es una canción pop dance, que se ve bastante producción en ella, una producción bastante buena, pero a la vez me resulta un poco genérica, entonces después escuchabas la letra y decías, hostia, ha compuesto ella misma la letra, tú la veías en imagen, una choni, un mariconcio, una fusión ahí de todo, que decías, esto es espectacular, entonces la letra realmente tiene cosas que para mí me resultan épicas, o sea, el prepárate a sentir ese, digamos, ese titular a mí me trae loco, y me parece uno de los mejores que ha tenido la Peloponi, y sobre todo para empezar, ¿no? Sí, yo creo que además es un producto, un tipo de canción que no se hacía últimamente aquí en España ya, en música dance, en español, y yo creo que mucha gente teníamos ganas ya de que se empezase a hacer de nuevo, porque sí que sí es lo que hubo una época en la que se hizo, pero ya estaba completamente en desuso, el pop rock ya nos tenía todos saturados, y entonces necesitábamos un artista como la Peloponi aquí en España, que a lo mejor no tiene la aceptación de quizá la gran parte del público, pero el nuestro sí, y la valoramos y la apreciamos, tal cual es, con Soto, Dune, con su mariconio, con su divinio, nos encanta, tal cual, prepárate a sentir. Vamos con el track número 2, que es Androgénico. Nuestra canción favorita del álbum de Holanda, una canción que, bueno, pues ya se afianzó mucho más a una producción mucho más seria, producida en Londres, la masterización se hizo allí, y bueno, fue una espera bastante tediosa, porque me acuerdo que la presentó previamente en una discoteca sin la producción final, y después la mandó a masterizar a Londres, etc., y por fin nos llegó la versión oficial, y bueno, yo me quedé loco, la verdad, porque me parecía una producción brillante, una canción de esas que tienen esa magia especial que te transportan, o sea, escuchas la canción y no existe nada más, solo la canción y tú, y para mí ese tipo de canciones, pues obviamente me ganan, me ganan, y Androgénico para mí es magia pura. Tenía, si lo hagas, ese punto diferente, y después de sentir era como, bueno, ¿este producto qué es, no? ¿Va a sacar más ingres la Pelopony? ¿Qué tiene que aportar la Pelopony realmente? Y nos viene con Androgénico, algo que en parte sí que encaja con sentir, pero a la vez es muy diferente de sentir, ¿no? Entonces era como más machacuna quizá que sentir, con ese tono también melancólico, con ese tono también, bueno, pues de reivindicación también tiene la canción. Entonces, pues, si lo hagan dudas, a mí es una de mis canciones favoritas del disco, mi canción favorita del disco, y bueno, pues, es espectacular, Androgénico. ¿Qué os voy a decir que ya no sepáis vosotros? Y vamos con la canción número 3, Super Niñata, que es una canción que, bueno, la sol, el EP, la magia de mi ilusión, pudimos escucharla por fin, una nueva canción de la Pelopony, y era, bueno, todo un divineo, una canción muy de verano, de vamos a pasárnoslo bien, con ese petardeo, también un poco Bad Girls, es que era una canción que realmente era muy para chicas también, y a mí me transmite ese rosa, ¿no? Ese rosa de la portada. Entonces, me parece una canción que está muy bien, que refleja otra faceta diferente de la Pelopony, que además la define muy bien, y que yo creo que es uno de los estribillos más apoteósicos y más K-Pop para mí del disco, ¿no? Es como que me recuerda mucho al K-Pop, ¿no? ¡Súper bien! Totalmente, es una de esas canciones súper happy, que se sacan la sonrisa, y que son muy apropiadas sobre todo para el verano, porque el verano cuando viene el sol, y todos estamos súper contentos, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol, acércate bien mi deseo. Entonces, bueno, a la Pelopony yo creo que supo concentrar todo eso, porque yo creo que ella es una chica a la que le gusta mucho esto, el verano, el irse a la playa, todo eso le gusta, y entonces como eso yo creo que hizo muy bien esa canción Super Niñata, porque realmente Super Niñata define la canción, y bueno, pues, creo que lo hizo espectacular, no se podría hacer mejor una canción con el título Super Niñata. Lanzó para verano, yo creo que todo el mundo disfrutó mucho el verano con esta canción, y era para ahí, qué feliz soy en este verano. Bueno, pues Super Niñata, otra chica también. Llegamos a la canción número 4 del álbum, Amor Superficial, y bueno, si ya habíamos visto una faceta dense de la Pelopony, pop dance, pues ya se vino aquí un poco más al air&b, con una balada, además, algo que sorprendió bastante, porque dijimos, claro, la Pelopony, vemos que vocalmente tampoco tiene el potencial aquí de una gran estrella para abarcar un montón de estilos diferentes, pero se arriesgó, se arriesgó con esa balada, y yo creo que le sale bastante bien. Para mí es la mejor balada que tiene la Pelopony a día de hoy, tampoco es que haya lanzado muchas baladas, pero bueno... En el disco, que tiene la Pelopony en el disco. Bueno, sí, creo que de hecho es la única, ¿no? No, tiene Eterno, bueno, Eterno tiene que estar bien más bailando, pero tiene el mejor amigo. Me gusta más Amor Superficial, y es algo, un estilo musical que tampoco se hace en España mucho, que es el air&b, entonces para mí la Pelopony ha recogido lo que yo echaba en falta en la música española, que era el pop dance y el air&b, sobre todo, entonces, Amor Superficial no es la mejor canción del álbum, pero sin duda es una canción que está muy bien con el air&b español. Pero a mí, todo lo que has dicho me sube mal lo que has dicho, pero lo que más me gusta de la canción es que es muy 90, o sea, era muy Britney Spears en los 90, muy Backstreet Boys, y a mí lo refleja en el videoclip, entonces también era como algo melancólica la canción, ¿no? Entonces, pues a mí sí que me gusta bastante la de Amor Superficial. Y más sentimental también. Sí, más sentimental, y sobre todo, bueno, la parte de esa que rapea, ¿qué? Sí, en los ojos de esa chica te creas, teo, una ilusión. Que después no tiene nada que ver con nada. Sí, pero me encanta. Es maravilloso, ¿no? Bueno, que es maravilloso el rap que hace, aunque no tenga sentido luego la canción, ¿eh? Sí, 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 pero fantástico. Porque nos gustan las cosas que no tienen sentido. Es maravillosa y no se la pierdan, Amor Superficial. He aprendido, ahora sé, entregarme a ti. Fue el error más grande que cometí. Ya dos partes no habrá avanzares sin ti. Tu amor superficial bien lejos de mí. Y vamos con el track número 5, Géminis. La peloponia es Géminis, ¿no? Esa bipolaridad que tienen los Géminis, Alaska Géminis. Mónica Naranjo es Géminis. Todas las de Eva's Géminis tienen que ser Géminis. Si no, se ha acabado. Se ha acabado. Bueno, Mónica Naranjo representó su signo celiacal Géminis con el pelo a dos colores. Ella, con esta portada, una por un lado y la otra por el otro, ella misma, ¿no? Y la verdad es que es una canción que viene en aporación a ese... Se torna al disco con Amor Superficial esa a Alan B. Y viene acompañada también de Géminis que tiene esos ritmos también un poco a Alan B. Que se demalota, moñeándose con una petarda. Yo quiero pensar que era su Jaila. Diciendo, pero bueno, con las haters de turno, ¿no? Se está moñeando. Y que ella le dice que ella es Géminis, ya ves, y que ella puede con todo y con más. Así que venga, a ver, ¿qué pasa? ¿Que te has enterado ya? Ahora, eso sí, luego el civillo no se entiende mucho el moñillo que se está pegando en la canción. Con luego, de repente, el amor es pasajero, la misma es para siempre. La misma es para siempre. Bueno, a mí me gusta mucho a ver. ¿Me explica? Porque es importante el mensaje de esa canción a mí no que no está todo. Principalmente es el mensaje de la amistad, de que el amor es pasajero y la misma es para siempre. Es muy Spice. Es muy Spice que es, me recuerda mucho nuevamente a los 90, sobre todo por la letra. Y bueno, pues hacía falta también ese turno de Ranby de Amor Superficial en música un poco más cañera. Y esa canción tiene todo el rollazo, la peloponina de todo con la cuerda de esa canción. Linda. ¿Te crees que sabes algo de mí? Piensas que me lo han puesto fácil. Pero sí, soy Géminis y a ves, lo sigo y lo consigo. Llegamos al track número 6 que es Fantasy Love, que es una canción, digamos, pop dance noventero, muy fantástico. ¡Qué sucio! Y bueno, a ver si es verdad que a los artistas, pues siempre hay alguna faceta que a lo mejor no nos gusta. En mi caso, esta faceta de la peloponina a mí no me gusta nada. Esta faceta de Spanglish, Fantasía y un poco petardeo así, muy noventero, muy dulce, no, 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 me empalaga mucho. Y no me gusta nada, la verdad, así que Fantasy Love es una de las canciones que principalmente, pues, yo descartaría del álbum. A mí no me gusta hacer Spanglish porque está como muy pasado de moda y tampoco me... Bueno, es que es algo que pasa que ella dijo, bueno, esta es una canción que es en plan para estar recogiendo tu habitación mientras que la tienes de fondo. Bueno, a lo mejor sí que es verdad, ¿no? Que te la pones con el disco y es como un descanso, ¿no? Que estás a lo mejor haciendo la limpieza y escuchas a Fantasy Love y entonces entras... Ti, 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 ti... Pero que no, que no me determina a mí de cómo hacer Fantasy Love. A ver, eso sí, el videoclip apotérsico. Y vamos al track número 7, después del pequeño turuñillo de Fantasy Love llega Me Anticipo, una producción que para mí es una de las mejores del disco, ¿no? Junto a Tremenda, yo creo que es... Es que yo siempre lo digo, a ver, son las canciones que están bastante bien todas, pero yo creo que la arregla vocal que le tienen a esta canción de Tremenda es mejor que las que la han hecho con... Es de César Altertunes, que haya gente que le gusta y que a lo mejor para una canción o dos está bien, pero no tengo un disco entero. Al final dices, ay, por favor, March, March Simpson. Bueno, no, pues en esta ocasión 25 para mí es una canción que me gusta bastante porque se podía ver a esa Peroponi un poco ya dolida con el amor, más... O sea, había una mujer muy fuerte, sobre todo cuando estabas conociendo single a single se le había una mujer muy segura de sí misma, una mujer fuerte, una persona de azarrolladora, con mucho rollo. Sí. Pero no se tenía ese lado sensible, vulnerable, que tiene Me Anticipo, que se la escucha como melancólica, como cansada de los hombres, como cansada de estar decepcionada. Y me gusta mucho la canción porque yo creo que mucha gente también se puede sentir identificada con esa faceta, ¿no? Porque todo el mundo atravesamos diferentes etapas y yo creo que el disco en definitiva es eso, ¿no? Las diferentes etapas a lo largo de la vida y este es, bueno, pues una etapa que yo creo que me ha vivido mucho. Para mí es un track importante en el disco porque además es que la mayoría de las canciones son un poco superficiales, entonces esta canción es quizás la menos superficial en ese tono pop dance o marica que tiene, que a mí me encanta. Yo la verdad que cada vez que me sale, además no sé por qué, cuando empieza el... me recuerda, no sé, me parece un toque asiático así. Sí, sí, me recuerda a Chinas, a Chinas. Sí, sí, me recuerda, sí, sí, sí. Me encanta, me anticipo, la verdad. Y ese puente que nos recuerda a Rosa Benito y a ti, a mí. Yo siempre he dicho eso, que a mí en el puente me recuerda cuando la que sale cantando, yo digo que no es la Peloponi, que es Rosa Benito. Rosa Benito. No sé por qué. Es fantástico. Pero es una frase en particular que dice... ¡Ay, no me acuerdo de lo que dice! Es una frase en particular que digo, ¡Uy, por favor, parece Rosa Benito, moñada, soy con Amador Medano! Bueno, que es espectacularmente. Ahora no puedo continuar, sé toda la verdad, no lo complico, solo me anticipo, será por el bien de los dos. Cortemos los lazos, no lo complico, solo me anticipo a tu amor. Llegamos al track más latino del álbum, bueno, al segundo track más latino del álbum, que es tremenda. Es una canción pop latina que lanzó la Peloponi, pues un poco para todos los fans de México, ¿no? Porque fue justo a promocionarla allí, a México, cuando fue por primera vez y pisó las tierras mexicanas. Por primera y única vez. Por primera y única, de momento, seguramente que vuelva a ir. Y bueno, a mí me parece una canción tremenda, como el propio nombre indica. Es una canción muy petarda, muy de tía buenorra, muy de noche de fiesta. Entonces yo creo que este tipo de canciones, sobre todo en España, se estila mucho una canción pop dance, una canción pop latina. Entonces la Peloponi tiene ahí el perfecto repertorio para tener una noche de fiesta, totalmente. A mí la verdad que tremenda, porque la primera vez la escuchamos en este registro así más latino, que se lleva bastante aquí en España, ¿no? Y que también en otras partes como Latinoamérica. Y que además estaba bastante bien la canción, era muy divertida la canción. Coqueta. Coqueta. Entonces sí que me gustó bastante, ¿no? Es muy tremenda la Peloponi. Y además tiene un sector en su público que es el sector un poco choni, ¿no? Si le gusta la Peloponi tienes ese punto, tú. Hay que cubrir ese espectáculo. Entonces el sector choni le gustan las canciones como tremenda. Y a mucha gente seguro que seréis amantes, vuestra canciones favoritas seguramente serán tremenda. Y la choni que llevo dentro también. Pues de aquí saludamos a todas las chonis de las ponichonis. Gracias. Gracias. Y es que yo soy tremenda, niñata caribeña, putona y caprichosa, no dudes benignosa, agarra mi cintura, te asientes la locura, prometo estar contigo hasta el amanecer. Y vamos al track número 9 con el mejor amigo, porque sí señores, la Peloponi tenía que lanzar su segunda balada y lo tenía que hacer reivindicativo a ella, ¿eh? Sí, sí. Diciendo que hay que proteger a los animales, el amor a los perros, además un videoclip así muy guay. Me gusta mucho ese estribillo ambiental que saca. Me gustan mucho los coros. Es como muy tarareable. Es como que te apetece cantar de estribillo. Aunque la canción no te guste, en el estilo dices tú, oye, tiene algo. Yo a mí, bueno, me parece que hay canciones con un mensaje muy bonito, como es esa canción, ¿no? Dentro del álbum quizás es uno de los mensajes más reivindicativos y más necesarios porque tampoco se habla mucho del amor a los animales en la música. Es decir, yo que hay pocas canciones al mismo estilo. ¿Alguna artista sí que cante canciones reivindicando a los animales? ¿Hay poquitos? Entonces me parece una reivindicación necesaria en la música española, pero considero que la ha hecho una letra bien, pero la producción me parece muy aburrida y como lleva la canción me parece muy aburrida. A mí me gusta, que no te gusta, que es diferente. No me gusta, no me gusta, no. Donde vuelvas a ser El mejor amigo Llegamos a la canción número 10 del álbum, Oh My God, que fue una canción que, bueno, desde el principio que se lanzó en la delanto a mí me encantó, ¿no? Porque me recordó un poquito al estilo de letra que lanza Gloria Trevi en plan desquiciada total y después la interpretación te recordó a ti personalmente al principio a Azúcar Moreno. El cachito, igual. El cachito que dice No sé si fue mi caballo, también fue mi tacón, pero a ti no me lo he visto conmigo. Yo me lo he haciendo a Azúcar Moreno también, sí. Bueno, a mí la verdad es que esa canción me encantó, la producción, la melodía, es que es espectacular. Me recuerda mucho a los 90, a los videojuegos, Sonic y todo eso, eso es Purple Wave, ¿eh? Es Purple Wave. Entonces, bueno, me encanta My God, me parece una de las mejores canciones del álbum y tendría que haber sido single, ¿eh? Me parece a mí también una de las mejores canciones de la pelopuña, una de las que más he escuchado, una de mis favoritas y yo creo que la noto como un poco con tu canción de súper niñata. Es como muy niñata también, muy joven, es muy joven para romper mi corazón. En definitiva, es una historia de amor muy juvenil. Nos encanta, nos sentimos joviales de nuevo. Oh my God, yo que me estoy volviendo loca. Oh my God, no logro comprender. Oh my love, que realmente me has dejado. Estoy demasiado joven para no creer en el amor. Y vamos al track número 11 con Me Marea, es una colaboración con el DJ guatemalteco, creo que es, ¿no? De Guatemala. En Guatemala. Wilhelm Ramírez, que es una canción que a mí me lo da todo, porque son de esas canciones que son así de DJ, que tiene poquita letra, mucha música, que apetece cuando estás en el gimnasio sobre todo. La película es mucho de gimnasio, yo cuando sigo en la cinta me la pongo. Bueno, cuando podía correr la cinta, porque ya con las patas como la tengo yo ahora, como es Akira, a la bicicleta, a la bicicleta solo. Sí, sí. Bueno, pues que me encanta la canción, que se agradece una canción así y que, bueno, pues también tiene ese sector. Yo creo que me gusta bastante, Me Marea. A mi hermana Gerencano tremenda y me Marea, es mi hermana Gerencano mucho. Sí, es que tiene poca letra, pero es que la letra que tiene es un puntazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Chico, estás de nuevo en los equipos, pero tienes un desquicio. Bueno, es espectacular la letra. Pero yo considero que esa producción sí es un poco más horterada, ¿eh? Yo creo que las producciones no, no son hortera. No, 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 la Pelopon es hortera, entonces tiene que ser canciones hortera también. Ya, bueno, sí, pero las canciones no suelen ser horteras, entonces esta canción me parece una producción bastante hortera, pero es que como la letra es un puntazo, pues oye, me encanta, Me Marea. Me Marea. Me gusta, es una de las canciones que están ahí en mitad de... Chicoaclárate. Sí, Chicoaclárate, sí. Me Marea. Chicoaclárate. ¿Qué pretendes? Te vacilo, sonrío y luego me pino. Estoy muy buena, ¿me entiendes? Llegamos a la posición número 12, que está colocada la canción Infiel. No sé que estás colocada, mira. Bueno, un poquito, pero un poco. Bueno, Infiel, pues me parece espectacular. Sí es verdad que tampoco me parece de las más potentes en su estilo, ¿no? Ay, a mí que me encanta. Me gusta mucho, tiene esa oscuridad, el cómo empieza la canción. Por favor. Entonces, me encanta, me encanta la canción. Y si es verdad que con el vídeo, para mí ganó la canción con el vídeo. Cuando la escuché sola dije, bueno, vale. Pero cuando la vi con el vídeo me gustó mucho más. ¿Te acuerdas cuando era una canción putón que necesitaba el disco también? ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver la Alicante? Que nos puso el cachito de... La maqueta de Infiel. Ay, que sí, yo siempre lo recordaré. Aunque no escuché alguna mierda porque llevaba un pedo que te cagas. Ahí sí que estaba yo colocada. No tanto, no. Bueno, que... Uy, uy, uy. Ahí sí. Vaya, que monja. ¿Te tomaste two shots of vodka? Sí, sí. Two shots of vodka. Bueno, pues es maravilloso e infiel. A mí me gusta mucho la imagen tan emputecida que salía ya por fin con ese pole dance. Y acuérdate que en el vídeo también nos dio unas fotos antes de lanzarlo. Sí, sí, sí. Todo infiel nos lo es porque pensad que nos iba a gustar mucho. Y a mí la verdad que me gusta mucho la canción, el vídeo y todo. O sea, es muy la proponía que a mí me mola. Pues ahora descubrí lo que nos gusta con este revio. Porque además yo le dije, yo le dije, ay, me encantaría verte con la barra. Entonces ya, pues mira, por fin. Yo creo que me hizo... Con la barra hija. Con la barra. Fantástica. Y vamos a la canción número 13 y nos presenta un riggy con cuentos. ¿Voy a cantar solo cuentos? Que es que es... Es como adolescente la canción también. O sea, es de desamor nuevamente. Me gusta mucho. Para mí es como un pack entre súper niñata, luego la decepción del amor en Oh My God. Y luego cuentos. Cuando ya ha pasado esa decepción de Oh My God me ha roto el corazón. Y ahora dices, ay, me han contado solo cuentos. Bueno, perdóname. Me gusta mucho, pero la voz sí que es cierto que hay en partes en esta canción que no me gusta mucho. A mí sí me gusta. A mí me encuentras, me encanta. Es una de mis favoritas. Y perdóname que te diga, pero esa canción es atípica. Si estuviera grabada por Kiko Rivera hubiese sido número uno. Pero como es la Peloponi no. Bueno, la canción es apoteósica. Es muy buena. Bueno, es mejor que las de Kiko Rivera. ¿Kiko Rivera tiene algún número uno? Sí, oye. Las canciones de Kiko Rivera, vale. Se han llegado a la número uno. Creo que dos canciones número uno. Ah, vale. Es que Kiko Rivera es... Del iTunes, tampoco del... A ver, a ver. Kiko Rivera es la Peloponi de los eteros. De los eteros, efectivamente. Entonces, bueno, no nos interesa nada ese señor gordito, ¿no? Pero la Peloponi, sin embargo, así te interesa. Sí, te pasa cuando. A mí me interesa Isabel, pero no. Queen Sabel, Queen Sabel Pantoja. Ah, también. A ver, a mí también, a Isabel Pantoja. Ay, bueno. Vamos a dejarme desvariar. Vamos a hacer review de Isabel Pantoja. Ay, pues bueno. Me lo quiero pensar, ¿eh? Porque yo el disco lo voy a escuchar, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer review, fíjate tú. Bueno, vamos con Oh My God. No, My God no. Cuentos. Ay, van a contar solo cuentos. Me contaron solo cuentos. Me contaron la verdad. Pero espero con el tiempo. Ponerlo todo en su lugar. Vamos a la canción número 13, que se la lleva Eterno. Una canción, pues que me recuerda mucho a Fantasy Love. Y nuevamente, como Fantasy Love, pues tampoco es el tipo de canción que me gusta. Así que no comento nada más. Ay, a mí sí que me gustó mucho el estribillo. Es que a mí estas canciones eran así como de muerte. Que yo creo que la canción habla un poquito de muerte. De perder a alguien para siempre. De que te cuidaré. A mí me gustaría saber realmente qué se inspiró la Peloponi en esta... Para componder esta canción. Porque hay que decir que la Peloponi escribe sus canciones. Que es que esto es muy importante. O sea... Y bueno, pues me gustaría saber por qué. Y cuál fue la vivencia que tuvo con esta canción. A mí la verdad que me gusta bastante. Porque en la temática me encanta este tipo de canciones que hablan sobre la muerte. Y sobre esto me encantan mucho las canciones de despedida final. Me gustan mucho. Y luego tiene ese punto de fantasía también en lo que es la producción musical. Que hace así como Eteria. Que a mí, oye, tiene ese punto que me gusta. Evidentemente no es una de mis favoritas. Pero tiene ese punto que a mí me mola la canción. Vamos con la canción número 15. Esa sí es la canción que vocalmente más está retocada del álbum vocalmente. No es que esté más retocada. Me anticipo. No, no, no. Que probablemente no esté. No, no, no. Pero esta está muy más retocada la voz. O sea, no es que esté muy más retocada. Es que la postura de la voz que ya es... Sí, está muy más retocada vocalmente. Y no nos gusta el retoque vocal de esa canción. Generalmente la Pelopony tiende mucho a retocar la voz. Que bueno, sí es necesario. Pero bueno, está a cierta medida, ¿no? Pero en esa canción ya se pasa de retoque. Se pasa de retoque y es muy irritante. Espero que la pongan para ser la que dobla a Mark Simpson en la película oficial y que cante alguna canción o algo. Ojalá. Porque es muy Mark Simpson. Entonces bueno, ahí nos dejamos con Yo Contigo. Y vamos a la canción que cierra la edición estándar de Yolanda que es Talismán. Entonces bueno, Talismán es una canción que es un auténtico himno para todo aquel que se ha sentido... Para todo raro, para todo friki. Pero también obviamente para el colectivo LGTB. En fin, un poco el himno para cualquier persona que se haya sentido discriminada en cualquier momento de su vida. Y que le va a ayudar a tomar fuerza esta canción. A mí eso me pasa sobre todo cuando estoy en la cinta de correr y estoy corriendo de mi mórbida. Entonces soy yo corriendo de mi mórbida y me da mucha fuerza esa canción para eso. Yo, fíjate tú en el punto de mirar. Cuando estoy corriendo de una cinta, tú corres de tu mórbida. Y yo corro hacia mi tío buen horror. O sea, hacia yo, buen horror. Corro. Es como si tratase de llegar. Cómo mirar las cosas. Sí, sí. A lo mejor no soy nada más eso. Voy a correr de mi mórbida. Pero creo que correr de ti mórbida. Siendo mórbida no tiene sentido. Pero bueno, dejar de ser mórbida algún día. Espero que no. Gracias a Dios. Bueno, pues a mí Talismán es una canción que me gusta mucho por el mensaje que tiene desde que inicia. Se ve muy buena la producción, yo creo. Yo creo que es una de las canciones que mejor cuidada están. Talismán. Y se nota, ¿no? Se nota el cariño y la última canción ya es Talismán. Es como su... Finalizar lo que es el disco realmente, sus singles, con Talismán. Es como que... Ay, quereros tal cual soy. Que yo, mira, me he mostrado tal cual soy. Con este punto tan mamarracho que yo tengo. En definitiva, soy yo. Y mira, lo he conseguido. Encerrar así tu disco, creo que cobra bastante sentido. Busca. En tu interior esa luz brillará. Y hará tu destino. Sabes de sobras que eres especial. Tu amor propio es tu talismán. Y vamos con los vices. En el track número 17 nos encontramos con Show Me The Way. New Make. Sí, sí. Una colaboración que hizo con New Make que a mí me gustaba mucho. A ver, yo la verdad que es que pasaba completamente... Tenía en mi cabeza solamente las frases que deje a la Peloponi, la verdad. Pero el escribillo me encanta, ¿no? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho la canción y me gustó mucho en su tiempo. Me parece muy buena colaboración. Y sí me hubiese gustado que la Peloponi hubiese colaborado más vocalmente en la canción. Ojalá hubiese sido New Make colaborando con la Peloponi. Efectivamente. Pero la verdad que me gusta mucho la canción. Tiene ese rollo tecno que pocas canciones tienen. Y entonces yo creo que pone en el cantadero del disco un género más que no se toca mucho. Pues es el bis número uno para vivir mucho y vamos con el segundo y ya nos marchamos, ¿eh? Pues el segundo bis y el que cierra ya, eso sí, la edición de Yolanda... Bueno, es una única edición, sí, pero bueno, eso es un bonus track. Se consideran en el Yolanda, perdona. Que va a ser internacional, ¿no? Claro, es que si es un bonus track. Eso es una bonus track. Después vienen remixes, las ediciones en inglés de androgénico y todo esto. Pero bueno, conmigo es una canción que está en colaboración con Falto y Dean, que son dos señores de Latinoamérica muy majos. Y bueno, pues una canción, obviamente, de Queen de Latineo. Son mexicanos. Entonces, bueno, pues Queen of Latineo, aquí tenemos a la Peloponi siendo la Queen of Latineo, que lo hace muy bien. Y bueno, pues yo me quedo con tremenda. Sí. A mí Dean me gusta mucho lo que es él físicamente, la verdad. Sí, ¿no? Es Majetel, el chico. Muy bien. Creo que es asturiano, es español, pero... ¿Qué sale el teléfono? No, creo. Ya sé. Gracias a Dios no tengo por qué hacer eso. Eso está desesperado. Exacto. No sé si está desesperado por el miento. Pero qué sabe. Que me gusta mucho, ¿eh? Y sobre todo quiero mencionar y darle un saludo, que nunca le saludamos a los vídeos, a mi hermana Alba, que le encanta esa canción, pero que la está escuchando siempre a todas horas. Sí, sí, sí. Y digo, madre mía, que hermano macho ni me ha salido. Qué viva él. A tope siempre. Sí, sí, sí. Es muy propósito de mi hermana, ¿eh? Vamos a cerrar con mi hermana Alba. Vamos. ¡Brava!